Estamos de vuelta, seguimos conversando con Humberto Campodónico, presidente de PetroPerú. Nos quedamos en un tema interesante que va a ser clave para lo que viene para el futuro del sector petrolero en el país, que son ya la decisión de que PetroPerú retome labores de producción. Nos decías que el objetivo era que PetroPerú pudiese hacerlo solo o en sociedad, pero que en el corto plazo, debido a las carencias organizativas que han encontrado, pues se destruyeron en el tiempo, lo ideal era buscar sociedades y que habían tenido una reunión con Petrobras hace poco, hace unos días. Sí, hemos tenido una reunión con Petrobras donde se han explorado algunos puntos. Y, por ejemplo, el lote Fitzcarrald es un lote que está muy cerca a Camisea, a los lotes de Camisea, que ahí está el 88, el 56, que es de donde se exporta, y el 57 y el 58, que son de Repsol y de Petrobras, donde ellos han encontrado también gas. Bueno, un poquito más al sur está Fitzcarrald, que no había sido otorgado antes y que ahora, en conversaciones con Perú Petro y con el gobierno, vamos a delimitar bien ese lote y va a ser de PetroPerú. Entonces nosotros, por ejemplo, hemos conversado con Petrobras acerca de la posibilidad de si ellos quisieran asociarse con nosotros en ese lote. Y ellos han dicho que sí, porque nosotros ahí, si bien nos vamos a asociar, ese es un lote donde hay que explorar. Y la exploración es de riesgo. O puedes tener un posto seco y te has gastado 20, 25 millones de dólares. Entonces hay una modalidad de contratos, que antes había acá también, que es que tú te asocias, pero tu otro socio es el que corre el riesgo de la perforación. ¿Y por qué una empresa quisiera asumir esa...? O sea, ¿qué cosa gano yo de estar con PetroPerú? Es que lo tengo yo, pues el lote. Ah, ok. Es de tu propiedad. Claro, me lo asignan a mí. Ya, ya, ya. Entonces yo lo tengo y digo, bueno, como es un lote bueno, tiene alguna sísmica que se ha hecho ahí antes, entonces... Entonces ellos, mira, dicen que geológicamente vale la pena, entonces ellos invierten en la exploración. Exacto. Si ellos no tienen éxito, corren con la pérdida. Pero si tienen éxito, nosotros reembolsamos, digamos, si es 50-50, reembolsamos la mitad y ahí vamos para adelante. Ah, genial. ¿De acuerdo? Y esos esquemas a ellos les presentan... Ese esquema ha existido acá, es el contrato modelo de Colombia, ¿no? Era 50-50, ahora los colombianos han reducido hasta 80-20, o sea, 80 a la empresa extranjera o nacional, o sea, la empresa privada de petróleo y 20% de copetróleo, ¿no? Un tema importante para quienes nos están viendo es eso que acabas de hablar. Eso que quiere ser Petro Perú, porque se ha expandido esa idea, no es nada normal, es decir, en la mayoría de países las empresas petroleras son estatales y además están integradas. Sí, o sea, ese es un punto muy importante el que tocas, porque aquí nos hemos quedado con una idea que podría tener un cierto sustento, porque en el primer gobierno de Alan García, hubo hiperinflación, los precios estuvieron controlados, las empresas eléctricas vendían en la electricidad por debajo del costo, nosotros vendíamos por debajo del costo. Se quebraron las empresas públicas. Claro, fue una quiebra, digamos, anunciada, ¿no? Pero quebró, pero el tema es de que fue una quiebra producto de una decisión política para bajar precios, pero nunca hubo una queja porque la gasolina estuviera mala o porque no llegaba a algún sitio o la electricidad. El tema no era de la gestión propiamente dicha de la empresa, sino de el comando o de la obligación política de obedecer... De vender precios, de vender baratos. Exacto. Pero eso quedó ahí, hubo todo el estigma, se comenzó la privatización, se privatizaron muchas cosas que tenían que privatizarse, y desde nuestro punto de vista, si bien había que modernizar el sector, eliminar, por ejemplo, el monopolio que había en el Petro Perú para la refinación, no había ninguna obligación ni necesidad de vender los lotes que nosotros teníamos. Claro. En Brasil, en Colombia, en Venezuela, se modernizó todo el sector, pero se guardaron las cosas que las empresas públicas tenían y se permitió el ingreso de otras. Entonces lo que estamos hablando es de volver a la normalidad, o sea, de poner el péndulo en el medio de lo que significan relaciones entre Estado y mercado, sobre todo en un sector tan importante como el petróleo. ¿Y en esos países, en Petrobras, Brasil, Ecopetroles de Colombia, en la empresa de Ecuador y en PDVSA, también se han integrado? O sea, ¿tienen desde la producción hasta la distribución? Totalmente. ¿En todo? Incluso en Chile, donde casi no tiene petróleo, ENAP, que es la empresa nacional de petróleo, tiene un poquito de producción al sur, tiene las dos refinerías, y tiene también estaciones de servicio. Incluso ENAP ha salido internacionalmente, produce más petróleo fuera de Chile que en Chile, y aquí es dueña en 50% de la cadena de estaciones de servicio Primax, a mitad con el grupo Romero. Entonces es una empresa no solamente integrada verticalmente, sino que se ha internacionalizado, cosa que nosotros, por ejemplo, no tenemos. Nosotros estamos solamente acá. Y ahora, volviendo al punto que planteabas antes, que está relacionado con este, pero por ejemplo, yo le di informes en los cuales Petrobras, Ecopetrol, son ejemplos de gestión. En PDVSA no pasa lo mismo justamente por la interferencia política. Bueno, sí. ¿No es cierto? Claro. Mira, nosotros hemos recibido la empresa y tiene ya aprobado un código de buen gobierno corporativo. En estos momentos PetroPerú ya está listada en la Bolsa de Valores de Lima, que justamente te exige ese código de buen gobierno. Y para el mes de marzo seguramente ya nuestra acción se va a cotizar también. Porque en estos momentos no podemos hacerlo porque hay una ley de creación de PetroPerú que impide que vendamos nuestras acciones. Y eso lo vamos a cambiar. Para poder entrar a la Bolsa. Y para que pueda ser transparente. Exactamente. Nosotros sabemos que de esa manera podemos ganar la confianza del público, la confianza del inversionista, y demostrar que una empresa pública puede competir en igualdad de condiciones que una privada. Entonces, en eso estamos. Y dentro de nuestros planes también está, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la mejora de la gestión. Porque hemos encontrado una empresa donde ahora Equilibrium, que es una clasificadora de riesgo, junto con otras, hay cuatro en el Perú, acaba de terminar un informe sobre el riesgo que resignifica PetroPerú y una especie de diagnóstico de la empresa. Y la verdad que estamos muy contentos con la evaluación que han hecho. Es muy positiva. No puedo dar la calificación porque esto solamente puede darse de manera conjunta. Y es un hecho que tiene implicancia para los inversionistas. Pero la verdad que nos ha ido muy bien con ellos. Y esto se demuestra también en el hecho que la refinería de Talara acaba de ganar la medalla de plata a la calidad, otorgada por un comité de la Sociedad Nacional de Industrias, conformado por más de 20 empresas. ¿20 empresas de qué? De todos los ramos, ¿no? De todos los ramos. Es un comité que evalúa a todos aquellos que se presentan a este Premio Nacional a la Calidad. ¿Y qué mide? Porque siempre se ha hablado todo ese tiempo de que el refinería de Talara era casi una chatarra. Imagínate. Eso es una de las cosas en las cuales tenemos que hacer un cambio de imagen. Mira, hay una empresa que se llama Solomon Asociados, que es una especie de FMI de las refinerías a nivel mundial, que nos ha catalogado muy bien. No he traído ahora... ¿Pero de dónde tenía esa idea de que Talara era casi para cerrarla? Ya, que es una cafetera vieja, ¿no es cierto? Y que de repente yo pago para que se la lleven. Exacto. Completamente falso. Vamos a hacer una campaña demostrativa de cómo Talara es una empresa que está en lo mejor catalogada internacionalmente de esa manera. Y esto lo dice la mayor, digamos, catalogadora de refinerías del mundo. Tiene el 80% de las refinerías mundiales y estamos muy bien ubicados ahí. Y sobre esa base, este es otro proyecto que también tenemos que conversar, que es la modernización de la refinería de Talara. Ya, pero entonces... Ya, o sea, habíamos entrado a LabStream, estábamos por el lado de la gestión y de la transparencia, ¿no? Y por ahí hemos llegado a lo de Talara por el precio que hemos tenido ahora. Claro, pero yo lo que voy a ver es que el discurso en el cual Talara era un producto casi para cerrarlo, o que si entraba un... Además se decía cuando se pretendía privatizarlo, que incluso si venían empresas privadas no iba a querer pagar nada por esa refinería. Ese discurso ha sido de 20 años, ¿no es cierto? Y se ha hablado de... Además que el plan de modernización eran de mil millones de dólares, era un tema mayor. ¿Cómo entender el tema de que requiera tanta plata para modernizarlo, pero que a la vez sea una buena planta? O sea, ¿cuál es de qué estamos hablando? Es muy importante la pregunta. Hay dos cosas. Una tiene que ver con las leyes ambientales, tanto internacionales como nacionales. El diésel que se consume acá tiene más de 3.000 o 4.000 partes por millón de azufre. Entonces las leyes ahora, la ley en el Perú, te obliga a que solamente pueda tener 50 partes por millón. Incluso en Europa ahora es 10 o 5 partes por millón de azufre. Una ley que todavía no ha entrado en vigencia, que la han postergado. O sea, ha entrado en vigencia para Lima. Siempre Lima se beneficia primero. En estos momentos todo el diésel que se consume en Lima es importado. Porque ni la Pampilla, que está acá en Lima, que es el Repsol, ni Talara, ni ninguna de las refinerías, produce diésel de 50 partes por millón o menos. No lo hace. Entonces la ley lo que dice es que, ya, en Lima rige, por tanto en Lima se importa ese diésel. ¿Y el resto del país se vende diésel? El 31 de diciembre del 2015, en todo el país se va a tener que vender diésel de 50 partes por millón. Entonces, la inversión que hay que hacer para que tengas las unidades desulfurizadoras en las refinerías, te cuestan entre 700 y 750 millones de dólares. Tanto para Talara como para la Pampilla. Si no te ponen saldía y no inviertes en eso, entonces simplemente creo que cierras la refinería y te dedicas a importar. Pero, ¿qué te digo? Entonces el valor alegado se va para afuera. Entonces, ahí ya tienes un primer tema, ¿no? Adecuarte a las leyes ambientales. Ok. Entonces, la mayor parte de la inversión en realidad tiene que ver con estandarizar. La otra mitad tiene que ver con el hecho que vamos a aumentar en 50% la capacidad de la refinería. Va a ir de 65.000 barriles a 95.000. Y además va a tener una unidad de craqueo que lo que quiere decir es que va a poder refinar crudos pesados. ¿Qué son los crudos pesados? O sea, los crudos o el petróleo se divide en ligero, que es el mejor, y en pesado, que es casi brea, ¿de acuerdo? Que tiene un menor contenido de gasolinas. En el Perú se produce más... En el Perú se está produciendo más crudos pesados. Sobre todo ahora hay nuevos descubrimientos de Perenco y de otros. Entonces, de lo que se trata es que con el avance de la tecnología se puede obtener de los crudos pesados una mayor cantidad de gasolinas que no se podía obtener antes. Ok. ¿Ya? Entonces, lo que queremos hacer justamente es poder procesar estos crudos pesados de manera que podamos obtener un mayor valor. O sea,